Bueno Marcos, ¿cómo estás? Bien, bueno, ni fase 3 ni fase 4. Hoy se hablaba y se esperaba a ver si Bahía finalmente, como había pedido el gobierno municipal la semana pasada, ingresaba a la fase 4. Bueno, ha cambiado completamente el esquema de fases a partir de lo que dispuso el gobierno nacional la semana pasada con esta serie de flexibilizaciones. Hay que decir que en líneas generales poco cambia en Bahía Blanca, quizás el cambio más notorio es la apertura del bingo, que hasta ahora no se podía hacer, pero vamos a empezar a explicar un poco de qué se trata este nuevo esquema y si estamos tan lejos de ser la primera ciudad en pasar al otro esquema y vamos a hablar de esa situación, porque ahora hay una fase general, hoy en día toda la provincia de Buenos Aires está en la misma situación y hay una fase de alarma y esa fase de alarma solamente se va a aplicar en las ciudades de más de 300.000 personas. ¿Qué quiere decir esto? Todo el conurbano, más Mar del Plata y Bahía Blanca. En el resto van a estar siempre en la fase general. ¿Cómo hay que llegar a esta fase de alarma? Bueno, hay que tener un 80% de ocupación en las camas de terapia intensiva y además un incremento en una semana del 20% de esa ocupación. ¿Las dos cosas tienen que estar o puede ser una y otra? Las dos cosas se tienen que cumplir, es decir, tiene que haber un incremento notorio. Hoy en día ninguna ciudad está por encima del 60%. Entonces, si cualquier ciudad la semana que viene tiene un 80% de ocupación de las camas de terapia intensiva, es porque tuvo un incremento del 20% y va a pasar esa fase de alarma. Hoy toda la provincia está en la fase general. Una especie de fase 4, para decirlo, que comparte toda la provincia. ¿Y qué implica esta situación? ¿Qué es lo que está suspendido? Para tratar de entender un poco cómo funciona esta fase general. Por eso digo, no hay grandes cambios. En las viviendas particulares, reunión, hasta 10 personas. Más de 10 personas en el interior de la casa está prohibido y más de 20 personas en el exterior está prohibido. Lo que quiere decir que en el patio de tu casa, en una terraza, puede haber hasta 20 personas. En los espacios públicos puede haber reuniones de hasta 100 personas. Más de 100 personas está prohibido. Por ejemplo, los espectáculos públicos. No, porque los eventos masivos pueden ser hasta 1.000 personas. Esto, en espacio público, una clase de gimnasia al aire libre, para que se entienda. Eventos masivos, con organización previa, con tribunas, con espacios delimitados y demás, pueden tener un aforo de hasta 1.000 personas al aire libre. ¿Y esto puede incluir las canchas de fútbol? Bueno, todavía no se conoce la letra chica, pero se entiende que las canchas de fútbol, al ser tribunas al aire libre, tranquilamente podrían ser. ¿Te acordás que la semana pasada se hablaba, dentro de los anuncios del gobierno, la posibilidad de permitir el ingreso de personas a los estadios de fútbol? Tranquilamente, cualquier equipo de la Liga del Sur podría abrir sus tribunas e incluir 500 de cada lado. Pero todavía esto no está a la letra chica. Pero lo que se sabe es que se van a permitir eventos masivos de hasta 1.000 personas. Sí, decimos cancha de fútbol, puede ser un evento de rugby, de hockey. Al aire libre, siempre tiene que ser al aire libre. No hablamos del básquet porque es cerrado. Bien son los que son al aire libre. Claro, sí, pero cualquier tipo de actividad. Todavía no está establecido. Pero sí los eventos masivos, podría ser un recital. ¿Sí? ¿Se entiende? Hasta 1.000 personas. Esto es lo que está permitido. ¿Qué pasa en los espacios cerrados? Bueno, hasta ahora esto venía funcionando de esta manera en las que estaban en fase 4. Ya estaban en fase 3. Tenía en los espacios cerrados un aforo del 30% más el 20% si estaban vacunados. Fase 4 era del 50% más el 20%. Acá cambia porque ahora cualquier actividad comercial de servicio, actividad recreativa, actividad cultural en espacios cerrados puede tener una ocupación del 70%. Esto le viene bien al restaurante, a los cines, al teatro. Sí, no se cumplía. Pero bueno, en la letra chica, ¿qué restaurante estaba al 50%? Ninguno. Pero bueno, esto es lo que dice la letra chica. Ahora pueden ocupar hasta el 70%. Pero ahora es legal. Ahora es legal hasta el 70%. Es otro de los grandes cambios, si se quiere, en relación con la fase que teníamos. Con una salvedad hay actividades particulares que en espacios cerrados tienen un límite más chico. Y acá vuelvo a plantear, hasta ahora el bingo no venía abriendo. Bingos y casinos pueden funcionar, pero con un aforo del 30%. Es uno de los cambios que hay. Hay actividades particulares que no pueden tener y que están dentro de las excepciones. Entre estos casinos y bingos, en Bahía Blanca, particularmente el bingo, va a poder abrir con un 30% de ocupación. Bien. Estos son los cambios que se anunciaron esta mañana. Se anunciaron esta mañana. El encargado de hacerlo fue el jefe de gabinete de la provincia. Desaparecen las fases de alto, medio y bajo riesgo sanitario y epidemiológico. Es decir, que se suspenden lo que hasta este momento se llamaban las fases 2, 3 y 4, que eran esas fases. Y pasamos a contar solamente con dos fases a partir de ahora. Una fase general, llamémosla, que hoy en día aplica a toda la provincia de Buenos Aires en virtud de la situación sanitaria y epidemiológica que acaba de detallar el Ministro Kreplak. Y después una fase de reserva, llamémosla, que es la llamada fase de alarma sanitaria y epidemiológica, que está vigente en la... No tenemos ningún distrito en la provincia de Buenos Aires en situación de alarma sanitaria y epidemiológica, pero como nunca sabemos bien cómo va a seguir la pandemia en el mundo, en nuestro país y en nuestra provincia, tenemos que dejar esa fase de reserva por si hay que tomar alguna medida en particular. Gracias. 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 Gracias.